Bueno, vas a retirar. Sí, sí, sí. Retire. Qué cosa, ¿eh? Yo te conozco. Todo es retirar, todo es retirar, nunca es dar. Sí, pero ya te vamos a dar cuando salimos afuera. Claro, si tú le pides. Todos manguean, nada da. Bueno, a ver. No corran, no se abalancen, simplemente ayúdenme, ¿sí? En el sector del almacén. Hay unos platitos, esperen, no vayan caminando. ¿Y cómo volamos? No, esperen que yo les termine de explicar y después van. Ok, no traje el escobo de Harry Potter. ¿No lo trajiste? No. La puse yo a la valija. La plegaste y la llevaste en la valija, seguro. Sí, porque es la nueva que se ha hecho. Insisto, hay unos platitos y hay un champán o dos, pero yo necesito que no empiecen a brindar ahora, sino que empecemos a brindar en un ratito porque quisiera que cuando empiece la gala estén brindando conmigo. ¿Les parece? Sí, bien. Esperamos a que vos nos digas. Vayan a buscarlo ahora, así que cuando empiece, que falta muy poco, lo tenemos todo preparadito en la mesita ratón. Bueno. Ahí ahora abrimos y está él también con la copa. Sí, ven todo al living, no traigan la mesa, ¿eh? Bien. Bueno. Ahora abrimos y hay un señor acá. ¿Y quién es que era el hermano? Raúl. ¡Upa! Ah, buenísimo. Acá están las famosas traperas que nos reclamaron. Sí, te vuelvo. No, es que no las encontraron. Por eso son las de plástico. Ah, vos sí las de metal. Sí. En realidad esta es mi valija, no dio nada. ¡Apa! No, 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 no te lo voy a permitir, gran hermano. ¿Qué? Me parece un estela envoltorio de uno. ¿Un qué? Bueno, alguien ha probado un sitio. Sí, lo probé. Falta un canapé. ¿Qué? Lo probé yo. Como todo lo que ustedes comen por las dudas que no están envenenados. Ah, está bien. ¿Qué va? Ay, Dios mío. La Luz de Santa y las Madres de todas las Virgenes. Elvin. Pueden ir comiendo algo, eso sí. Pero el brindis me gustaría que lo hagamos juntos. Bueno. Así que pueden descorchar. Están abiertos. Están abiertos. Entonces no descorchen. ¿Las copas están? No, yo tres. Muy bien. Yo voy a limpiar este espejo que está en la cara de Rodrigo, si te parece. Qué raro, ¿no? No puede ser, no puede ser, está mintiendo. A Victoria, no voy. Ay, por Dios. Será la vida que siempre... Vic, llamále a Cris Morena a decirle que nos mire. Hoy, por lo menos. Está de viaje. Está de viaje. Una lástima. Este está limpito. 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 Calladito está mi amigo Jorge, ¿eh? Sí, son de miedo. Desde hoy está nervioso. Tranqui, tranqui. Seguro. Y ya, al estar aquí, los cuatro son ganadores, chicos. La verdad. Gracias, Vic. Gracias. Listo, ahora sí. Bueno, ¿servimos? Sirva. Y sí, brindamos cuando yo les diga, ¿sí? Vale. Ay, es figurante, Vic, ¿eh? Sí, sí, obvio, es otro drama. Es su casa. No sé si sabías, ¿te enteraste? Es que ir está en todo, ¿eh? Sí, quiere que aparezcamos todos. Chicha, ay, mirá a los chicos. Esa vieja brinda en mi casa. Bueno, ahora, como tomaste la copa esa, Rodrigo, deposítala en la mesa. Gracias. Te conozco. Había mucha gente. Sacada. Está mi mamá, mi papá, vinieron mis chicos, mi tío, mi abuelo, mi abuelo. Y nadie más. No hay más. Mentira. Toda la gente estaba segura. Son hijas. Ah, por qué leyes. No, chaqueño. Me gustaba. Estaba nervioso. El señor Jorge dijo que se quería emborrachar, pero... ¿Quién dijo? Jorge. El señor Jorge no tomó en los cinco meses una gota de alcohol. Dijo que hoy, sí, se quiere emborrachar. No sé si le querés dar un consejo. Dios mío. Por los nerds. ¿Es una promesa o no toma? No, acá adentro no. No lo dejan. Ajá. Sí, bueno, tanto cosas. Se cuidó, se cuidó. Estamos cuidando. Bueno, pueden comer algo. Me ponen nervioso y paro como estatua. Ay, no me comí. Permiso, eh. Permiso, Rodri. Se dan un golpe en el esternón porque no pueden tomar nada. Claro. Un gambazo en el pecho. Exactamente. Levanto la pierna. Bueno, voy a comer. No quiero que me patees el pecho. Está muy rico. ¿Están ricos? Sí. Bien. Gracias, Vivi. No, por favor. ¿Por qué comé? Ah, te está viendo. Sí, pero se está viendo. Bueno, yo me voy a comer esa mochita. Tenemos que demostrar que tenemos mucha comida. Mucha, mucha comida. ¿Me puedo dar vuelta? Nadie se enoja. Muy rico. Necesito tomar algo, sí o sí. Agua. Agua. No puedo tomar eso. No, chaqueño. Empiate la boca. Tenemos que brindar. Listo. Brindemos ahora. Dale. ¿Qué me hizo esto acá? ¿Rodrigo, seguro? Sí, seguro. Ah, estaba comiendo una tostada con queso. ¿Viste que te dije yo? Perdón. ¿Qué te dije? No voy a hablar de estos chicos. ¿Con quién me dejaste? Sí, está, bueno eso. ¿El qué? Cuando terminemos con la gala de hoy, Rodrigo, después vas a esperar 5 o 10 minutos, vas a volver a entrar y vas a limpiar todo lo que asociaste. Antes de ir a Victoria, digo. Porque yo a Victoria no voy. Sí. Bien. Bueno, lo voy a decir públicamente con tu tuita. Bueno, yo te contesto. Uy, Juanita. El gran hermano tuita. No. No. Silencio. Silencio. ¿Y si nos bailamos un vals? Silencio. Ay, todo para decir que es famoso. Ay, qué grandadón. Tiene que ser así. Ay, Dios me libre. Dios santo, mi mamá santa, la virgen santa. Todos los santos que quieran venir. Voy a generar un poquito más mi copa porque está... Ah, yo estaba posicionando... Atentí que te estoy viendo, ¿eh? No hagas ningún movimiento extraño. Estoy pensando ahora cuántos días hace que estamos juntos. Es cierto. ¿Cuántos, eh? Ciento... Ciento sesenta y... Ocho. Tres. Ciento sesenta y tres. Ciento sesenta y tres días hicieron falta para que nos hagamos amigos y ahora nos tuteemos. No, no, yo fui amigo siempre. Seguro. Vos me tratabas de usted y yo era respetuoso y te volví a tratar de usted. Claro. Con el chaco también. Con el chaco era medio como los italianos que a veces te dicen vos y a veces te dicen usted. Claro. Según como me levanto. Exacto. Sí, porque a veces me levanto medio rayado, así que... Y ahora sí te dice ándate. No, nunca. Y te. Lo que pasa es que el respeto no tiene nada que ver con el tuteo. Totalmente. Claro. Entonces, ¿cómo soy yo? Vos. Bien. Agregamos una S, vos. Vos. Vos qué onda, bro. Vos qué onda. Vos qué onda, vos qué onda. Vos qué onda. Rodrigo, los nervios no te cierran en el apetito, ¿eh? Apagale la luz a Rodrigo. Vamos a comer unita. Si los nervios no te quitan el lámpar. Sí, pero es para no desmayarme en el camino. ¿No querés mandar un saludo a tu profesor de portugués? Porque lo echaron de la escuela. Pobre cacho. Tampoco así. ¿Cómo? ¿Por qué es un jodón? ¡Cacho! De diamante. Decirle en portugués. Cuidado. ¡Bomji! ¡Bona! 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 ¡Bona noche, cacho! ¡Gh! ¡Espacias! ¡Cuatro! No, no le entendió. ¿Quién es el número uno? ¡Álex! ¿Y el dos? ¡Jorge! ¿Y el tres? ¡Gualquiria! ¿Y el cuatro? ¡Rodrigo! ¿Cómo? ¡Rodrigo! ¡Ah! ¡Está comiendo! ¡Gualquiri, levantate un poquitito el micrófono! Bueno. ¡Qué placer verte! Quedan muy poquitos minutos. Hoy no vamos a conocer a Vig o no. Vamos de nuevo con la pregunta. A ver cómo decís las cosas. Vig, hoy nos vamos a conocer o... Puede ser. Genio. ¿En serio? Genio. No hay la hora de decir acaso a mí. Tratá de no decirnos de atrás así porque tenemos miedo de gritarte en la cara. Así te vemos. Sí. Estamos muy gritones. Hemos quedado cuatro gritones. Y cuatro pataduras. Hay una moja comiendo huevo del canapé ese. Canapé de polenta, como decía Mario. Canapé de polenta. ¿Qué? Éramos tan pobres. Qué gracia, Mario. ¿Querés ventilarla? Sí. Para que deje de poner huevo. No sonó lindo, ¿eh? Para ver. La mosca que está... Había una mosca en el canapé. ¿No te agarró, Cedvin? No, yo estoy tomando mi aguita mineral. Ah, mirá. ¿Apa? Estaban ricos los canapés. Sí. Sí. Lico. ¿Vos gustas o que le pinchas un canapé? Yo gusto. ¿Vos se hace la vaina? Neu. ¿Neu? ¿Vos se hace la vaina? Un día cuando vinieron a bailar nuestro amigo de... Bon G, Bon G. ¿Cómo era? De eso. De ese grupo. Bon Fin. Bon Fin. Le tiré una indirecta como que se había y me dices, ¿en serio? No. No. Me acuerdo. Sí, no. Muy poquitinho. Poquitinho. De los nervios estoy perdiendo la circulación de mis piernas, quiero decirlo. ¿Qué te pasa en las piernas? No tengo circulación. Vixi, me desmayo. No, nadie se va a desmayar. Van a estar bien todos. Chicos, los veo como azules. Creo que es porque están atragantados. Por favor, tomen un trago, aunque sea. Gracias. ¿Sin brindar? Pues brindamos. Bueno. Vengu. Gracias. Gracias.